Música 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 Desde mi tierra, tu libertad, presionero me ha traído Por la orden de la justicia, a la cárcel de Almudena Por la orden de la justicia, a la cárcel de Almudena Yo no he hecho mal a nadie, solo he robado el corazón Yo no he hecho mal a nadie, solo he robado el corazón Yo no he hecho mal a nadie, solo he robado el corazón Yo no he hecho mal a nadie, solo he robado el corazón Yo no he hecho mal a nadie, solo he robado el corazón Yo no he hecho mal a nadie, solo he robado el corazón Yo no he hecho mal a nadie, solo he robado el corazón Yo no he hecho mal a nadie, solo he robado el corazón Yo no he hecho mal a nadie, solo he robado el corazón Yo no he hecho mal a nadie, solo he robado el corazón Yo no he hecho mal a nadie, solo he robado el corazón Yo no he hecho mal a nadie, solo he robado el corazón Yo no he hecho mal a nadie, solo he robado el corazón Negrita por el querer, santita por el amor Que diga mi corazón mañana cuando me voy Negrita por el querer, santita por el amor Que diga mi corazón mañana cuando me voy No me voy